Ezequías Blanco, Zamorano, de Pobladura del Valle, profesor de lengua y literatura, filólogo y escritor. Ezequías ha recibido premios como el Nacional de Poesía de Ciega de Manzanares y ha publicado tanto Poesía, Limitación del Vuelo, Objetos del Amor Lejano o Construirte un Abismo, entre otros. Y también narrativa, Memorias del Abuelo de un Pan, de un Punk o Tienes una cabeza apuntando a tu pistola, entre otros. Del libro Tierra de Luz Blanda, editado por los libros del Mississippi, voy a leer el poema Volver a Caminar. Todo lo que tiene una historia y ha sufrido algún daño, se vuelve más hermoso en algunas culturas orientales. No ocultes tus defectos ni tus grietas. Haz lo mismo que los campos recónditos e inciertos. Celébralos porque se han convertido en la parte más fuerte que hay en ti. Y así como en la cerámica rota, reparada con polvo de oro y sellada con laca de oro y plata, el japonés aprecia más belleza, así considérate más bello por haber estado roto y por haber sido reparado. Eres mucho más fuerte que antes y tu valor ha crecido al regresar al corazón oscuro del tiempo, donde empezó el ansia del hombre y su deseo inmenso de camino. Hay quien sueña con los ríos, que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes, de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro, del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia, que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo, fortalezas ni fortuna. Solo un sueño soñaría, entre un mar de girasoles buscaría un giraluna. Que velara y desvelara, cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Hay quien sueña con el trueno de la caja de Pandora Hay quien sueña con el rayo, redentor del santuario Hay quien sueña con Olimpos, donde no entre el mal de Aurora Y quien sueña con androides, más allá del bien y el mal Pero yo que no pretendo, fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría, entre un mal de girasones, buscaría un giraduna Que velara y desvelara, cada noche la otra cara, de la luna Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Hay quien sueña con el tacto, de la mano del rey Midas Hay quien sueña con la piedra, del poder filosofar Hay quien sueña con cruzadas, contra infieles enguaridas Y quien sueña con arelas, en la meca celestial Pero yo que no pretendo, fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría, entre un mal de girasones, buscaría un giraduna Que velara y desvelara, cada noche la otra cara, de la luna Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, y hazme ver el haz de luz Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, de la cara de tu cruz Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna Gira, gira, gira luna Gira, gira y mírame